Hey, si estrella de cine tú has querido ser, yo te puedo convertir Lo que quieras mi amor, yo te puedo dar, pues mi vida es para ti Soy tu vehículo nena, alguna estrella te voy a llevar Soy tu vehículo nena, te quiero Vengan conmigo niños Vamos a ir al fondo del mar Quisiera estar bajo del mar Y el gran jardín del pulpo conocer Ah, yo quiero decirte Que el amor sí existe Es una ciudad de un sueño Su música es para amar Si muy feliz tú quieres ser Ven pronto para conocer Ven a Monterrey Más a su novia un día su hermano le presentó Y la chamaca con los dos se apantalló Si se apantalló Él hace Igual que su hermano mayor Cuando el tiempo pase no sabrás de mí Y de mi cariño ya no dudarás Más he comprendido que vendrás a mí Pero antes el sol su fuego apagará Ah, qué triste estoy Amor 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 No es una ola No me engañe Dame la mano Que le dé la mano Dame la mano Encantado Dame la mano Ya le estoy dando la mano Dame la mano Pero si usted no la coge señor No puedo Parezco el umbalio No es pecado amar Si se ama de verdad No es un delito Entregar el corazón Si me quieres tú a mí Como te quiero Y a mirar que siempre reinará la paz Que todo lo bueno notamos Que no existe Pasaron los meses y me enamoré Lo que había soñado Al fin lo encontré Señorita Rita Te me sugeré Solo es por tu bien ¿No quieres? No, no voy Ya ven Estoy volando Vamos ya Pero yo estoy volando Te necesito Te quiero, entiéndelo Te puedo hacer feliz Ven ya, por favor Podemos ser buenos amigos ¿No quieres venir? Ya Ven ya, por favor Ven ya, es mejor Ven ya, por favor Por eso recorriendo todo el mundo Yo me encuentro Porque la cita será Sonando las cinco horas En el centro De alguna ciudad However, nuestra stärku Olé你的 Acuna Fin de la igra O segregation Olé tudo El Olé El Olé Olé Es El